Bueno señores pues una vez más estamos aquí con ustedes pues en esta ocasión nos llega este Jetta MK3 pues con varios problemas estamos observando que la balata tiene un grosor considerable bastante bueno por llamarlo de alguna manera pero el cliente se quejaba de que pues la balata hacía un ruido como si no trajiera pastas dado que pues él nos comentaba que lo reemplazó desde aquí empezamos a observar que pues si sabemos que muchas veces le echan silicón para que las balatas no hagan ruido yo no lo recomiendo pero bueno si hay formas de hacerlo dos, estas balatas son incorrectas para este tipo de vehículo vean la zanja que ya se ha generado aquí bueno ahorita es porque he estado parado hoy unos días porque pues el mismo cliente quiso pues conseguir su material vamos a tratarlo de poner así y por aquí abajo se va a alcanzar a ver ahí voy a tratarlo de poner más ahí se alcanza a ver la luz, la separación porque pues ya aquí se hizo una zanja al estar pegando completamente en la pared después verdad le recomendamos al cliente comprar unas balatas de buena calidad esta ya es la balata que va a ocupar el carro estamos viendo el pequeño pues como chaflán el pequeño desgaste que va a tener la misma forma y no va a estar cuadrada las patitas también esta nada más trae una el cliente le dijo ponlas y pues bueno algo bueno de todo esto pues es que al menos trae los pequeños seguros que nos van a ayudar a empezar a quitar un poco el juego axial de la balata para que pues no esté sonando otra cosa señores recuerden que pues a quien nos gusta traer unos rines bonitos verdad pero si vamos a hacer una conversión pues hay que hacerlo bien y pues no estoy diciendo que esto esté mal pero para mí esto no sirve aquí para empezar vamos a empezar a ver la barremlación original del carro que era 5 en 112 estos rines y vean estos como injertos, rellenos que empezaron a poner aquí en estos tres hoyos incluso si volteamos el rin por la parte de atrás vamos a observar que ya el rin se está como agrietando dado que no hay suficiente pared para que se detenga vean estos hoyos de aquí y vean las separaciones acá se pudo haber hecho de una mejor manera no echar a perder estos rines y pues bueno pues ya todo siempre va a ser decisión del cliente pues nosotros vamos a hacer esas correcciones de pues cambiar estas balatas ajustar lo mejor posible que se pueda y vamos a ver como queda señores y así es como estarían quedando colocadas lo que son las balatas de lo que es la tercera generación de Jetta Golf también aplica observen como la balata pues tiene su desván para pues no generar esa zanja que se generó precisamente pues con estas balatas al ser rectas ahora estas laminitas que fungen como seguro y como una muelle van colocadas de esta manera dado que esta patita cuando nosotros empujamos el caliper está haciendo una palanca hacia este lado para que pues precisamente no haya la necesidad de colocar silicón para que las balatas pues no bailen y generen ruidos precisamente para esto es esta laminita que va en la parte de arriba y en la parte de abajo son una muelle para que las balatas no generen ruido bueno ahora observen la balata que quitamos ya estaba partida y bueno esto no van a decir que lo hice yo porque incluso pues se ve ahí ahí se como se ve pues eso no es de ahorita ya estaba agrietada y ahorita que la quitamos se cayó hay que pues esto es la seguridad de uno hay que procurar poner unas balatas de mejor calidad y pues así es como ya estaría quedando o corrigiéndose el problema de pues esto se está batallando de corregir aquí el silicón y así es como se ve ya ha colocado el ring observen vamos a ver los comenté pues para mí esto no sirve pero pues ustedes opinen que opinan de esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver